Yo en varias plazas jugué, a ningún toro me le rajé, y el día de hoy con la frente en alto me despediré En la plaza que más me aplaudieron como fue En la monumental de Morelia Fica por al de los destructores de Memo Campo La maldita de Chucho Nolasco, Rencho la estrella, la pionera de Cristal Rivera, la candelaria de Federico Figueroa, Rencho Camila Y como charro de a caballo, creo que fue la satisfacción más grande que Dios me pudo dar Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro y muchos estados más ¿Supieron quién fue el piojo Santillán? Pero como dijo un dicho, todo principio tiene un fin Y le dijo mi Rubén Campa, mire mi piojo Usted me lasó la furia roja, usted me lasó el sinaloense Mi carretonero, mi choqui, puro toro bueno Solo te falta el zika, y en tu despedida te lo llevo Y es este domingo 2 de septiembre, en la majestuosa monumental de Morelia La despedida más grande, con el toro más grande Y en la plaza más grande, 12 satánicos para la despedida del piojo Santillán Y no viene solo, lo acompaña El rapidísimo tequilero El patrón de la sierra El poderoso jefe de jefes El impacto sinaloense La guadaña El peligroso psicópata El incontenible castigador La revelación chiquinarco Muñeco diabólico El arma mortal Y el más elegante de todos El 4x4 12 satánicos ¿Y qué me puedes decir del poderoso sicario? El que le dio el nombre a tu cuaco el blindado Aparte el gatillero De mis amigos ganaderos de Guanajuato También las hastes el travieso de la gavia El medio litro El sagrado Y muchos, muchos toros más Y como es una despedida grande Lazan Los mejores amigos del piojo Santillán Checa los estados de donde vienen De Yucatán El brazo de oro El güero cámara Del estado del tequila y el mariachi Como es Jalisco No te rajes Tabarín Hernández Y Cuco Hernández Y dice el piojo Santillán De mi bello Guanajuato Donde muchas tardes de gloria viví Simplemente Luis Alberto Ruelas Gaspar de la Cueva El médico león Marco Romo Iván Alcántar Cruz González El bragado Chago Díaz El charro de la emoción Arturo Lorenzo Y Milo Melesio Pero de Michoacán Viene Luisito Cervantes Alejandro Calderón Laureano Manríquez El médico Guillén Fino de la Concha Chava Cabezas Coman Quique Negrete Comanche Pillo García Y el bragado Chispa De Morelia Y René Mendoza También de Michoacán Destecario Pulo Gaona Y para atorarle al toro de la emoción El poderoso Zika Por última vez juntos El bombón de Morelia Junior Pantoja Roberto Santillán Man Hernández Y por supuesto La despedida del piojo Y como es un jaripellazo Que nos toque buena música De pasos dobles y sones La explosiva De a uno Y como dijo el piojo Es una jugada dura De aguantarle el trote Allá nos vemos Monumental de Morelia Con la narrativa Del Alex Ruiz de Pacuaro De Joel Santillán El Cateme Corona Plácido de Uruétero Carlillos Guerrero Y la Liebre de Manantiales Como es un evento grande Grandes voces Así que busca la pre-venta De boletos En carros de sonido Con el piojo Santillán La sombrería La nutria Y abarrotes azteca Tortas el mango Invita Domingo 2 de septiembre Plaza de Toros La Monumental de Morelia Se va El piojo Santillán Y tú lo tienes Que despedir El piojo Santillán